NERF, ok ¿Eres usted un vigilante o un jugador? Eh, instalar, ok Bienvenido a NERF, un juego como verdad o reto sin la verdad Los observadores pagan por ver, los jugadores juegan para ganar dinero y gloria ¿Eres observador o jugador? 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 Eh, jugador Reto número uno para ti ¿Jugar Pokémon GO en medio de una tormenta tropical? Bueno, por mil pesitos no está nada mal No manches No manches Está cañón la cosa, eh Está lloviendo aquí en el Asta Bandera No manches, yo terminé hecho una sopa Hacía una sopa Hey, Cyber Souls y amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un review más de cine En esta ocasión le toca a NERF Un juego peligroso Bienvenido a NERF Bienvenido a NERF Un juego como la verdad o la verdad Minus la verdad Los jugadores pagan para ver Los jugadores pagan para ganar Los jugadores ganan para ganar dinero y gloria ¿Eres observador o jugador? ¿Eres observador o jugador? ¿Eres observador o jugador? ¿Eres observador o jugador? Esta película es protagonizada por Emma Roberts en el papel de Bea Y de Franco en el papel de Ian Así es Y habla de una chica tímida que de repente Bueno, pues quiere entrar en una aplicación Que le va poniendo diferentes misiones Esas clásicas de reto o ser simplemente observadora Es una aplicación súper, súper viral Así tipo Pokémon GO que todo mundo tiene Pero aquí, bueno, pues se trata de cumplir retos Y estos retos te van dando dinero Y no solamente dinero, sino que también te van dando viewers Que es una de las cosas que se está volviendo muy, muy famosa Ahorita en las redes sociales La diferencia aquí es que esta chica Bueno, pues no le gusta mucho interactuar con la gente Es algo tímida Pero cumpliendo el primer reto Le gusta y decide seguir adelante Lo que no sabe ella es que Bueno, pues esto la puede llevar a graves, graves problemas En compañía de Ian E incluso los puede llevar hasta la muerte Fíjense que esta película trata un tema muy, pero muy importante Que es lo que son las redes sociales Las aplicaciones La lucha por los viewers La lucha por tener gente que te siga Por ejemplo en Twitter, en Facebook y todo este rollo Que se está dando últimamente entre Ni siquiera la generación Millennium Yo creo que la nueva generación de chavitos Que ya nace con un smartphone prácticamente en la mano O una tableta Y bueno, pues nos muestra una realidad En la cual podremos vernos con una aplicación Justamente en la cual nosotros decidimos Si queremos entrarle al reto Lo interesante es que ahora vamos a ganar dinero Que los mismos viewers O los mismos que observan Van a ir donando Para que esos retos se hagan Pues según tu personalidad Lo más interesante de todo esto Es hasta dónde puede llegar una persona Por tener más followers Qué es lo que puedes llegar a hacer Pues ya vemos de por sí Que hay varias personas en YouTube O en Twitter O incluso en Facebook Que publican bastantes cosas Muy pero muy peligrosas Y justamente, bueno Pues yo creo que es una realidad Que se podría dar en un futuro Que podrían existir este tipo de aplicaciones Así es que Pues es muy muy contemporánea a nuestros días Y eso le da un punto extra a NERV Pero de qué está hecha esta película Llamada NERV Un juego sin reglas 35% Pokémon GO Pongámosle otro 35% de Red Social 20% de películas para adolescentes Como Eliminar Amigo La Ouija O Charlie Charlie Y 10% de novelas para pubertos Como Maze Runner Los Juegos del Hambre Crepúsculo Y 3 metros sobre el cielo Fíjense que A pesar de ser una historia Bastante, bastante simple Ya que todo se basa en una aplicación Y en los personajes de Ian y de B Bueno, resulta ser muy entretenida De principio a fin De hecho, los actores tienen Bastante química también Me gusta como actúa Dave Franco Siempre muy fresco Y esta nueva chica Que no la conocía en otras películas Bueno, también me gustó Pero creo yo que Hubieran interactuado Con más personas Se hubiera hecho algo más global Esto del juego de NERV Porque se basa mucho solamente En estos personajes Y eso, bueno, pues Hace un poco repetitiva La historia O un poco simple Además, bueno Pues el soundtrack Creo yo que es bueno Es decente Tiene por ahí una rolita de Crowella Que me gusta muchísimo Pero tiene muchos fallos De continuidad A veces están viéndolos A ellos, por ejemplo Y dices Bueno, ¿quién los está filmando? O justamente Pues están en un lugar Muy solitario Donde no hay Absolutamente ninguna cámara Y los demás viewers Siguen observándolos No sé cómo Incluso cuando van En la motocicleta Entonces ahí Me dejó como que Faltaron cosillas Ahí en cuanto al guión No le pusieron Mucha atención A esos detalles Como que dijeron Bueno, pues a lo mejor Los espectadores No se van a dar cuenta De este tipo de cosas El cierre de la película Es un tanto flojón Como les digo Creo que la historia También ya sabíamos Por dónde nos llevaba Y bueno Pues yo creí Que pudieron haber hecho Algo mucho más épico Mucho más extraño Es un thriller de aventura Para que al final No te imaginaras Lo que iba a pasar Desafortunadamente Bueno Pues la película Es demasiado sencilla Y predecible Mi calificación Para NER Un juego peligroso Es de 6.5 ¿Vería de nuevo La película de NER Mmm Yo creo que no Definitivamente En cine no A lo mejor En algún formato digital O si la ponen gratis En Netflix Pues obviamente sí ¿La compraría? No No creo que la compraría Es de esas películas Eh Desechables Las cuales son para adolescentes La puedes ver una vez Te diviertes Y listo ¿Da para segunda parte? En lo personal Yo creo que no Creo que ahí ya terminó Pero ya saben Como Hollywood Últimamente Se las gasta Y no dudo Que pudieran hacer Una segunda parte Con otros actores Y otro tipo de cosas Creo que Es una historia Muy parecida A Jumper Que también Estaba muy padre El concepto Que traían Pero desafortunadamente No le dieron Un guion Bastante fuerte Y además Bueno Pues creo yo Que pudieron haber Explotado mucho más Esta película de Jumper Y también le hubiera pasado A esta película de NER Pues ya tienes Mi opinión De esta película Llamada NER Pero lo más importante Es que piensas tú Así es que Déjalo en los comentarios Te voy a dejar Todas mis redes sociales Aquí abajo En la descripción Y también recuerda Unirte a la página De Neogenesis Porque tenemos Gameplays de videojuegos Tenemos también Unboxings Tenemos Cosas de cine Anime Y un montón De secciones nuevas Que ya vas A ir viendo Muy pero muy pronto Recuerda Cuando te suscribas Al canal También activar Las notificaciones Del lado derecho Hay una campanita Actívala Para que Te lleguen Nuestros nuevos Videos Yo soy Inés Y nos vemos En el Hacer un video Desnudo No se alcanza A ver nada Pero Pero si Espero que mi celular Resista el agua Ya pasa No manches Cuidado No más con cuidado Pues la siguiente parada Es entonces En Las Palapas Pero casi casi Quedarnos en el auto Porque llueve No No manches Soy un pasajero De esas marcas Te super mojaste Tú también Yo creo que Soy la más Brenda Te super mojaste A ver Yo creo que Yo creo que La más mojada No yo Bueno yo también Y me estábamos Al mismo Casi Es que ya venía Como sin nada Estaba ya atrapando Porque más O sea Genial Y el pobre celular Ahorita se va a pagar De la lluvia Que les dio No le hagas Pelea 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 ¿Tú? ¿Estos son tuyos? No Son los del estadio En el estadio Sí Lo tumbaste Por acá Lo tumbaste Genial Ya me pusieron Eres el tú Mero mero Ahorita ya No No Pero ya Ya lo agarramos Los amarillos Una vez ¿Y cómo? Yo lo voy a tumbar Ok Reanizaré Toda mi celular A ver Ok Va Bueno Vamos a la iglesia Y al registro civil Dos lugares Que la gente evita Mucho Pero en este momento Vamos Porque hay una parada Porque muy cerca Quieren estar al bien En esto de la maestría Pokémon No traigan una batería Así como la mía Super chiquita No les va a durar muchísimo Ah Tienen que traer La Pikachu batería Ahí está A ver Muestra la Pikachu batería Eso es todo Wow Eso es batería Eso sí Para estar Cuatro horas Cuatro horas Jugando Pokémon GO Sin bronca ¡Suscríbete al canal!